Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. En nuestro segmento les presentamos material periodístico de valor histórico, pero también de interés y relevancia actual. El régimen Ortega Murillo es hoy señalado no solo a nivel nacional, sino también internacional como violador de derechos humanos. Después de la brutal represión que desató para eliminar la protesta ciudadana en su contra, los testimonios, evidencias y reportes confirmaron la responsabilidad del Estado en crímenes denunciados por numerosas víctimas. Hoy en los clásicos de esta semana le presentamos la historia de la masacre en El Carrizo, en San José de Cusmapa, Madrid, ocurrida en noviembre de 2011. Se trata de un caso de violencia política perpetrada por militantes andinistas días después de las elecciones generales en que Daniel Ortega se declaró nuevamente ganador. Es un crimen ocurrido previo a la rebelión cívica y que, para los familiares de las tres víctimas mortales, quedó en la impunidad después de un juicio en que los culpables fueron condenados a apenas tres años y medio de cárcel y que hoy se encuentran en libertad y como miembros activos del Partido Frente Sandinista. Veamos el reportaje preparado por Alfonso Flores. El lamento de Sandra Torres recorre El Carrizo. El pueblo está de luto por la muerte de su padre y dos de sus hermanos. El martes por la noche, un grupo de simpatizantes del FSLN, liderados por el secretario político de ese partido en Cusmapa, Gersan Herrera, el primer miembro del Consejo Electoral Municipal, Eusebio Cruz, y el jefe local de la policía, subcomisionado Elvin López, atacaron con fuego y furia. El subcomisionado Elvin López, él disparó hacia los muchachos. Ellos no tenían arma, no tenían, ellos estaban sin nada de arma y les disparó, los agarró cerquita, yo creo que como a un, como a dos metros. ¿Y dijo por qué lo hacían? Hijo, aquí venimos por ustedes desgraciados del PLI, dijo, por todos venimos, le dice, que salgan los otros, hijos de la tal, decían, que salgan. Balaseaban las casas, tiraban tiros para las casas, así miren, todos de miedo, ya todos atemorizados. Algunas mujeres que estaban por allá en las otras casas, al ver que venían allá por donde Reinaldo Boquín, que parecía una campaña política que venía, todas las mujeres, los hombres, pues salieron al monte todos a huir. El subcomisionado Elvin López se hizo acompañar por dos policías voluntarios y un oficial de línea. Llegaron en camionetas de la alcaldía de Cusmapa, según los vecinos de El Carrizo. Las balas que dispararon terminaron con la vida del campesino José Mercedes Pérez Torres, de 78 años, y dos de sus hijos, Josué Torres Cruz, de 23, y Elmer Torres, de 42. Ellos se habían escondido detrás de esta ermita, pero los atacantes fingieron una retirada para emboscarlos cuando salieron de su refugio. Los tres cayeron a unos metros de su casa. Elmer deja a nueve menores en la orfandad. Su viuda, María Jacinta Méndez, debe cargar con todos. Ahora tienen que sufrir, porque si no tengo quien me ayude, tienen que sufrir. ¿Y usted cómo se siente? Aparte del dolor que debe sentir, ¿tiene miedo? Sí, tengo. ¿Por qué? Bueno, porque han habido varias amenazas. Usted sabe que vivo fuera de este valle. No estoy ságeno, entonces ni cualquier hora me pueden caer y me pueden matar. Santos Torres tiene 15 años. Es el segundo de los nueve hijos de Elmer y María Jacinta. Fue testigo de la matanza. Yo pensé que él estaba en el suelo, porque estaba pues, que estaba como agachado, porque yo miraba que estaban disparando. Entonces me fui a verlo y cuando lo vi estaba muerto. Irinea Mejía es la matriarca que hoy queda desamparada. Vio morir a los tres en cuestión de minutos. Tengo miedo, nervios, porque estamos amenazados que van a venir a exterminar por todos nosotros. Tengo miedo. Yo mire el cuerpo, me tiembla. Evelyn Rodríguez es la viuda más joven. Se queda a cargo de dos niños de apenas meses de nacidos. Otros dos miembros de la familia están gravemente heridos. Amilcar Torres, de 14 años, que recibió un disparo en el estómago, y Moisés Torres, de 25, impactado en la pierna. Gersan Herrera, el secretario político del FSLN en Cusmapa, en realidad se llama Jesús Cepeda Herrera. Los vecinos de El Carrizo aseguran que él y el subcomisionado Elvin López premeditaron la matanza como venganza contra quienes reclamaban sus cédulas hace unas semanas. Gersan Herrera llegó con ese comisionado. Llegó a, eso no era un comisionado. Entonces con ese, con ese Elvin López, con ese llegó. Yo los conozco a él porque un día antes que había preparación me pegó una pechada en mitad de aquí, ¿ves? Y me dijo, no tenés derecho de meterse a Cusmapa. Sí, me pegó. Voy a matar, dijo. Sí, desde El Carrizo, me dijo. Dale, matá a los jueces. ¿Cuándo dijo eso? Un día, un día antes que iban a hacer las elecciones. La indignación contagia a más de una comunidad en distintos municipios de Madrid. Las quejas se levantan a todos los niveles de la dirigencia rojinegra, incluido el gobierno del presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo. El comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, asumió las investigaciones junto a otros altos mandos de auxilio judicial y asuntos internos. El primer miembro del Consejo Electoral Municipal en Cusmapa, Eusebio Cruz Montenegro, fue visto por más de un vecino vitoreando al FSLN mientras disparaba contra los civiles. Los testigos dicen que incluso se paró brutalmente sobre el cuerpo agonizante de José Torres hasta que le sacó los intestinos. A pesar de su involucramiento en el crimen, en este momento se encuentra en libertad. Cali detenido tenemos a los policías que están siendo investigados, como te explicaba, incluyendo incluso al secretario político también que se vio involucrado en los hechos, pero preferimos pues dar los resultados en Managua, pues están siendo centralizados por la Jefatura Nacional. En principio todo el personal cambiado. El subdirector de la institución anuncia ante la comunidad que los oficiales del municipio serán reemplazados. También asegura que la policía revisará con lupa otras denuncias de los contramandos a nivel del Departamento de Madrid. La parcialización de la policía durante este proceso electoral deteriora la imagen de profesionalismo que la institución construyó en las últimas décadas. Esta semana a la policía se le dio como protectora de las fuerzas de choque del FSLN, que reprimieron las denuncias de fraude electoral en Managua. También operó contra los habitantes del municipio de La Concepción, en Masaya. Muchos de ellos fueron arrestados y llevados a las celdas de auxilio judicial, en la Loma de Tizcapa, donde generalmente se apresa a los delincuentes y criminales más peligrosos. No los encuentran en la concentración. Ellos no estaban con armas cortopulsantes ni armas de fuego. Entonces ellos no estaban violentando ni alterando al orden público. Estábamos como cualquiera de todos los nicaragüenses que nos salimos a las calles, porque este gobierno no nos da trabajo y nos tenemos que salir a babequear a las calles. Por eso y eso es lo que me tiene a mí indignada, que la forma en que lo golpean, como si son animales o qué. En otras partes del país, también los activistas del FSLN han sido víctimas de la violencia política. A la lista mortal se suma el secretario político de ese partido en la comunidad de Coperna, Donaldo Martínez. Su muerte ocurrió el mismo 8 de noviembre en que fueron baleados los campesinos en el Carrizo. Martínez pereció durante protestas ejecutadas por simpatizantes de la alianza Pli. Varios civiles están arrestados y bajo investigación. Marco Cerda, de 22 años, fue fiscal por la alianza Pli en Masaya. Un día después de las elecciones fue apaleado por activistas del FSLN. Ahora se encuentra en estado crítico en el hospital en Infonseca. El pronóstico médico es reservado, mientras los autores de su golpiza están libres y no hay señales de que la policía investigue el caso. La policía también ha puesto heridos en las protestas post-elecciones, pero la participación de los cuatro oficiales de Cusmapa en el crimen de El Carrizo inclina la balanza en su contra. El jueves a mediodía El Carrizo entierra a sus muertos. Los adultos saben que los hechos tienen orígenes políticos. Pero los más pequeños, como Alicia de 12 años, ni siquiera entienden de banderas partidarias. Ni el castigo más severo para los culpables le devolverá a su padre. Desde los años de guerra, en los 80, no se han registrado hechos tan sangrientos como los que ocurrieron en este lugar, en El Carrizo. Y esta no es la única comunidad que vive bajo tensión y bajo fuerte presión los días post-electorales. Vecinos de otras comunidades rurales de Madrid han denunciado estar siendo víctimas de represión y amenazas de muerte. Estos habitantes de la comunidad del Naranjo señalan nombre y apellido de sus agresores. La denuncia que quiero poner es en contra del señor José Santos Liras Mejilla, que él como jefe del CPC tiene levantado al grupo de sandinistas allegados a él y dice él, dijo él que él tenía autoridad de la policía, dijo para cachimbear, dijo, garrotear, dijo a todo el liberal que se opusiera. Las muertes provocadas por la intolerancia política entre opositores y oficialistas, tanto en Ciuna como en El Carrizo, indican una grave advertencia del peligro que se cierne sobre el país. Representan otra forma de fraude al liquidarse en Nicaragua la confianza en los mecanismos civilizados para dirimir los conflictos políticos. Yo me siento triste porque ya mi papá ya no va a estar conmigo, ya no me va a ayudar a como me ayudaba. Ese fue el reportaje acerca de la masacre en El Carrizo ocurrido hace ocho años en el norte de Nicaragua, un caso que expuso desde entonces la intolerancia política y la impunidad para quienes han cometido crímenes en supuesta defensa del orteguismo. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Nos vemos.